Saludos magos y brujas, justo hoy antes de que se estrene animales fantásticos, los secretos de Dumbledore, vamos a hablar de la parte 1 y la parte 2, partes que incluyen animales fantásticos y donde encontrarlos y por supuesto los crímenes de Grindelwald. Antes de comenzar asegúrate de estar suscrito para que estés enterado de cuando saquemos el video de los secretos de Dumbledore. Todo empieza con la película mostrándonos noticias de como el mago tenebroso Grindelwald ha comenzado a atacar lugares de Europa a tal punto que la tensión de una guerra entre magos y moguls ha crecido. Vemos también que existe una prohibición de tener animales fantásticos en Estados Unidos. Tras esta breve introducción llegando a USA conocemos a Newt Scamander, un ex alumno de Hogwarts de la casa Hufflepuff, que sería expulsado por su comportamiento. Este llega con una maleta llena de animales fantásticos. Al pasar por la aduana debe utilizar un mecanismo mágico para camuflar su contenido ante el guardia. Mientras tanto en la ciudad conocemos a Percival Graves, miembro del equipo de investigación del Magi Congreso. Lo vemos llegar hasta la escena de una casa destruida. Él y las demás personas son testigos de cómo algo brota de la tierra y avanza destruyendo las calles mientras huye. Mientras esto pasaba, la curiosidad del joven Scamander lo lleva hasta un miting contra las brujas, liderado por Mary Lou Burbone. Donde choca sin darse cuenta con una mujer que llama su atención y poco después su maletín hace tropezar a un hombre llamado Jacob Kowalski, quien se dirige apresurado al banco. La cosa se complica cuando un burócrata y su moneda hacen que uno de los animales fantásticos, un ser parecido a un erizo muy adorable que le gustan las cosas brillantes, escape del maletín para buscar más de estas. El joven Scamander entra preocupado al banco sin darse cuenta de que estaba siendo observado por la mujer de antes. Ahí se reencuentra con Kowalski. Este le revela que está aquí para pedir un préstamo para hacer su panadería. Pero las presentaciones se interrumpen pues Scamander descubre que el erizo está cerca. Así que se marcha y sin querer deja atrás un huevo plateado en manos de Jacob, quien enseguida comienza su entrevista con el banco pero enseguida es rechazado pues no tiene garantías. Tras esto, el huevo que le dejó se rompe y está por nacer pero en ese momento vuelve a ver a Newton, quien está por perder el rastro del erizo y por ello decide utilizar su magia para teletransportarse junto con Jacob a los pasillos de la bóveda. Ahí ambos presencian el nacimiento de un ave mágica. Kowalski está tan desconcertado que decide seguir a Newton en busca de respuestas, pero todo se complica cuando el entrevistador del banco los descubre y activa la alarma por creer que se trataba de un robo. Así que Scamander vuelve a utilizar su magia para paralizarlo y por fin atrapa al erizo. Al lugar llegan más guardias así que Newton utiliza la teletransportación para escapar. En ese momento decide que no puede haber testigos e intenta borrarle la memoria a Kowalski, pero este lo golpea y escapa. Enseguida la mujer que vimos hace un momento regresa y se lo lleva transportándolo a otro lugar. Ahí se presenta como Tina Goldstein, miembro del Congreso Mágico Americano. Ella le explica que deberá arrestarlo por llevar animales fantásticos y por no haberle borrado la memoria a Jacob. Al mismo tiempo Percival Graves se reúne con la presidenta del Congreso, Seraphina Pickery, para intentar explicarle que el suceso que evidenció antes no fue causado por Grindelwald, sino por una bestia. Ahí son interrumpidos por Tina quien desea presentar su caso, pero es rechazada pues ya no forma parte de ese grupo selecto llamados Los Aurores. Así que se marcha sin poder decir una sola palabra. Sin opciones continúa la interrogación en su oficina del subsuelo. Ahí descubre que el joven Scamander está escribiendo un libro para explicar que los animales fantásticos deben ser protegidos y no exterminados. Al lugar llega Mr. Graves quien decide darle una oportunidad al caso de Tina. Pero al abrir la maleta de Scamander descubren que solo hay panes, pues descubrimos que su maleta fue confundida por la de Jacob. Mientras tanto Kowalski en su casa estaba tranquilo cuando de la nada los animales deciden escapar. Por otro lado volvemos a ver a Mary Bearbone, quien utiliza a los niños que adopta para repartir sus polletos contra las brujas a cambio de comida. Aquí conocemos a su hijo y mano derecha es Ram Miller que en este universo es Greetings. Mientras tanto sin opciones Tina acompaña a Newt a la casa de Jacob. Ahí el joven Scamander utiliza su magia para reparar el edificio del gordito. Y pronto encuentra a uno de los animales parecido a un topo. Al ver el estado de Jacob, Tina decide que no pueden borrarle la memoria pues lo necesita como testigo. Así que se lleva a ambos, sin darse cuenta de que el erizo estaba en esa habitación escondido. Más tarde conocemos a uno de los hijos de Shao. Él lleva a la familia Bearbone a ver a su padre, el dueño de un periódico y a su hermano el senador. Ya que los Bearbone están dispuestos a declararle que todos los destrozos en la ciudad son causados por brujas. Pero como cualquier persona normal, el señor Shao considera que Bearbone está loca así que los expulsa a todos. Y su hijo en su posición aprovecha para hacer lo mismo con Credence llamándolo fenómeno. Volvemos con Tina quien decide llevarse a sus testigos a su casa donde conocen a su hermana la sexy Queenie. Una bruja capaz de leer mentes. Aquí Kowalski queda flechado al instante. Y no lo culpo pues esta brujita tiene tremendo tuazo. Ella le lee la mente y como sabe que tiene hambre se convierte en una sexy cocinera y le da de comer. Más tarde en la calle cuando Credence estaba repartiendo sus folletos descubre que el señor Percival lo estaba observando. Ambos se reúnen en un callejón donde descubrimos que el chico trabaja para Percival buscando a un niño poseedor de cierto poder. Un poder llamado Obscurian. Todo a cambio de la promesa de poder entrar al mundo mágico a pesar de ser un muggle. Más tarde a la hora de dormir Newt decide entrar al mundo interno de su maleta y se lleva consigo a Jacob. Revelándole que su motivo de estar aquí en USA es que rescató un ave gigante de Egipto y desea devolverla a su hábitat natural en Arizona. Él explica que todos los animales que están aquí son rescatados por él ya que están en peligro de extinción. Entre todas estas bestias fantásticas vemos un miniser planta que lo quiere mucho. Kowalski sorprendido por todo lo que acaba de ver decide ayudarlo a alimentar a todo su zoológico mágico. Descubriendo que Newt poseía un Obscurian aunque no sabe de qué se trata. Y más tarde Jacob no quiere escapar pues considera que es una traición latina. Pero decide seguir a Newt al comprender que pronto su memoria será borrada ya que se encuentra bien de salud. Por otro lado cuando Credence regresa a casa se reencuentra con Mary. Esperándolo y él acepta su castigo por haber llegado tarde. Mientras tanto de camino a Central Park Newt por fin encuentra a Lerizo en una tienda y sin pensárselo se mete y causa todo un destrozo necesario para atraparlo. Sin embargo todas las joyas que Lerizo se tragó salen y están sobre ellos. Atrayendo a la policía creyendo que se trata de ladrones. Sin embargo aparece un león y logran escapar. Así llegan al zoológico donde descubren que uno de sus animales fantásticos ha liberado a los animales. Estos disturbios hacen que Tina y su hermana descubran que han escapado. Newt encuentra a su animal una especie de rinoceronte. El cual está en celo por lo que él decide ponerse una especie de hormonas y realizar un baile de aparamiento para atraerlo. Pero no sale bien pues cuando Jacob utiliza por accidente la poción por culpa de una foca comienza a ser perseguido por el rinoceronte. Y en un momento está por ser su hembra de no ser por Newt que llega justo a tiempo y lo regresa a su maleta. Ambos entran sin darse cuenta de que Tina no solo los ha encontrado sino que ahora posee la maleta. Lejos de ahí se está llevando a cabo un mitin por la campaña del senador Shao. Sin embargo cuando este se dispone a dar su discurso de repente es atacado y asesinado por el mismo ser del principio. Es decir un Obscurian. Mientras tanto Tina regresa con sus testigos a la MACUSA en medio de una junta por la muerte del senador. Ahí al revelarles el caso de Newt y sus animales fantásticos. Todos terminan llegando a la conclusión de que el senador fue asesinado por una de estas bestias. Newt observa el cuerpo pero al mencionar que todo fue culpa de un Obscurian nadie le cree. Pues según los registros no hay de esos en USA. Así que él y los demás son arrestados. En su celda Newt y Tina le explican a Jacob que en el pasado los Obscurian nacieron de magos y brujas jóvenes que intentaron reprimir sus poderes para ocultarse. Pero como consecuencia crearon una fuerza tenebrosa e inestable que ataca todo a su paso. Sin embargo un Obscurian no sobrevive más allá de los 10 años. En este punto de la historia se hace más énfasis en Mothersy. La hija menor de Mary Bearbone. Quien desafía a su madre pues en lugar de repartir sus folletos los arroja. Volvemos con Newt quien comienza la interrogación a cargo de Percival. Aquí descubrimos que Newt fue expulsado de Hogwarts por arriesgar vidas humanas con animales fantásticos. Pero a pesar de esto fue defendido por Dumbledore como si fuera su protegido. Y es aquí donde Graves lo acusa de ser un fanático de Grindelwald. Mostrándole que han encontrado el Obscurian de su maleta. Newt alegra que esta bestia es inofensiva pues logró separarlo de su cuerpo original antes de que este muriera. Y solo lo trajo aquí para estudiarlo. Mr. Graves obviamente no le cree así que lo sentencia a él y a Tina a la muerte por traición contra el mundo mágico. Aquí los pensamientos de Tina son tan fuertes que son percibidos por su hermana. Los sentenciados son llevados a una cámara donde vemos que le extraen los recuerdos a Tina en los cuales la sumergen. Al mismo tiempo su hermana libera a Jacob y se dirigen a su oficina en búsqueda de la maleta. Mientras en los recuerdos de Tina vemos que esta encontró a Verbon golpeando a su hijo. A quien salvó utilizando magia y desde ese momento nació su odio hacia las brujas. Antes de que sea el turno de Newt este utiliza un mini ser planta para liberarse. Y con otro de sus animales hace lo mismo con Tina. Pronto todo el equipo se reúne y deciden meterse en la maleta para ser trasladados por Queenie. Por otro lado Percival Graves se reúne con Credence y le entrega un collar el cual deberá tocar cuando encuentre al niño portador del Obscurian. Más tarde Tina llega a la conclusión que deben atrapar al último animal el cual es invisible. Para que el congreso mágico comprenda que las muertes realmente si fueron causadas por un Obscurian. En búsqueda de ayuda llegan a un bar de elfos. Aquí la tensión sexual entre Queenie y Jacob se agudiza. Y ya veremos más adelante si esta relación se desarrolla. Tina le revela que cuando defendió a Credence de su madre le quitaron su posición en el equipo de investigación. Pronto conocen al elfo Narlak, el informante que les revela la ubicación del último animal a cambio de una mini planta de Newt. Sin embargo a último momento descubrimos que los traicionó pues el congreso de magos acaba de llegar avisados por él. Aunque luego de ser golpeado por Jacob logra escapar. Mientras tanto Credence encuentra una varita en la habitación de su hermana. Esto hace que Mary Bearbone se prepare para castigarlo. Y ante las súplicas de Credence decide revelarle que en realidad ella no es su madre. Ahí Modestil le hace frente revelando su identidad para luego asesinarla. Mientras tanto Newt y los demás encuentran al último animal en una juguetería. Pero no está solo pues también está una especie de serpiente pájaro. La cual ha crecido tanto que al provocarlo comienza a destruir el lugar. Y solo pueden tranquilizarlo utilizando una cucaracha en una tetera para que se metan en ella y comérsela. De regreso al mundo de la maleta Queenie encuentra la fotografía de una mujer que fue importante para Newt. Pero el joven Scamander no quiere hablar de ella. Sin embargo Sexy Queenie se entera de todo leyendo su mente. La conversación se ve interrumpida pues el águila gigante ha detectado un peligro. Y afuera vemos que Percival Graves acude al llamado de Credence. Descubriendo que el Obscurian es su hermana. Juntos llegan a la antigua casa de Modesty. Ahí al barco de Credence ya no le sirve le revela que lo estuvo engañando todo este tiempo. Pues a pesar de que posee ancestros mágicos él no es un mago. Tan solo un mogul. Y tampoco tiene potencial para desarrollar la magia. Le dice que su única recompensa fue la muerte de su madre. Pronto Mr. Graves encuentra a Modesty. Pero ahí descubre que el verdadero Obscurian es Credence. Sin embargo él se siente traicionado. Así que libera su poder y comienza a destruir todo a su paso. Newt y Tina acuden al disturbio para intentar detener a Credence. Ahí encuentran a Mr. Graves quien está muy feliz. Ya que por fin ha encontrado a alguien que pueda controlar el poder de un Obscurian. Y le ofrece a Credence trabajar juntos. Pero este se niega y lo ataca. Aquí llega el momento de las batallas. Y mientras Tina se enfrenta a Percival. Los disturbios hacen que la Presidenta envíe a sus magos para controlar la situación. Antes de iniciar una guerra contra los moguls. Mientras tanto Credence continúa avanzando. Hasta que llega al subterráneo seguido por Newt. Ahí comienza a hablar con él y logra calmarlo. Pero de repente es atacado por Mr. Graves. Mientras afuera todo el mundo es testigo de la existencia de los magos. Percival continúa castigando a Newt. Esto hace que Credence regrese a su estado Obscurian para atacarlo. Y su poder es tal que en cuestión de segundos lo acorrala. En ese momento llega Tina. Y como ella ya lo había defendido en el pasado. Credence la escucha y se está por calmar. Pero justo ahí llega el congreso de magos. Y mediante un ataque masivo lo destruyen. Esto enfada tanto a Percival que decide ya no seguir respetando las leyes que lo obligan a esconderse de los no magos. Ya que siempre terminan en muertes de su gente. Esto es considerado un acto de traición. Así que la Presidenta ordena arrestarlo. Pero Graves se defiende por supuesto y está a punto de vencer a los magos del congreso. Pero gracias a que Newt y Tina atacan por sorpresa lo detienen. En ese momento Newt que ya sospechaba hace que revele su verdadera identidad. Pues resulta que Percival en realidad era Grindelwald. Así la Presidenta acepta que Newt es inocente y lo liberan de sus cargos. Y a pesar de que toda la ciudad sabe de su existencia. Todo se arregla cuando Newt decide liberar a su águila gigante. Para que huele hasta el cielo y esparce un veneno con la propiedad de olvido. Para que la lluvia haga olvidar todos los recuerdos a los mogols. Y así no sepan que los magos existen. Y como no puede quedar ningún testigo luego de despedirse. Jacob acepta olvidar todo bajo la lluvia. Sin saber que Queenie también estaba enamorada de él. Aunque ambos se despiden con un beso. Así pasa el tiempo y vemos que ahora Jacob trabaja en una fábrica. Pero un día sin saberlo se vuelve a tropezar con Newt. Quien intercambia su maleta para darle cascarones de plata y así pueda abrir su panadería. Y bueno la hora de la despedida ha llegado. Y nos enteramos de que gracias a las recomendaciones de Newt. La Presidenta le ha restablecido a Tina su posición en el equipo de investigación. Newt menciona que llevará su libro al Ministerio de Magia en Inglaterra. Pero siempre hay tiempo para el amor claro. Pues acuerdan verse otra vez para entregarle una copia de su libro en persona. Tiempo después vemos que Jacob triunfa con su panadería gracias a sus curiosas recetas. Pero un día recibe como cliente a Queenie. De quien se vuelve a enamorar al instante. Y en un momento parece recordarla. Pero la cosa no acaba aquí porque vamos a continuar con los clímenes de Grindelwald. Estamos en el Ministerio de Magia estadounidense en Nueva York en 1927. Aquí vemos a un preso, Geller Grindelwald. Siendo visitado por Rudolf Spielman. Pues ha llegado para llevárselo a una prisión de verdad. La Presidenta Serafina Pickery le explica que el estado de Grindelwald. Porque está en estado deplorable. Se debe a que utilizaron varios hechizos para inhibir su cuerpo. Y para evitar que hablara con los guardias le cortaron la lengua. Pasado esto, antes de marcharse con el prisionero. El señor Abernathy le entrega a Spielman la varita de Grindelwald. Y lo que parece ser un collar. Pero cuando inician el viaje, Abernathy decide aferrarse al carruaje. Y es en este momento que descubrimos que Grindelwald estaba disfrazado de Abernathy. Así es como ya libre y con su varita, Geller Grindelwald se deshace de los conductores. Y durante la persecución a través del agua. Y como no el cielo se deshace de los guardias con los rayos de una tormenta. Mostrándonos que no era cualquier mago. Así, al entrar al carruaje felicita al señor Abernathy. Quien no solo resulta ser uno de sus seguidores. Sino que aceptó que le cortaran la lengua en su lugar. Pero está de suerte pues como recompensa le entrega una nueva lengua de víbora. Para terminar se deshace de su mascota. Y aunque arroja a Rodolf. Decide darle su varita para que pueda salvarse antes de impactar en el agua. Así pasa el tiempo, tres meses exactamente. Estamos en Londres, en el Ministerio Británico de Magia. Volvemos a ver a Newt Scamander. Esta se reencuentra con Little Strange y con su hermano The Soul Scamander. Ambos trabajadores del ministerio y bien juiciosos. Ese día Newt llega a una conferencia con el comité del ministerio. Para pedir que le levanten la prohibición de viajar internacionalmente. Que obtuvo como consecuencia luego de los destrozos de sus animalitos en USA. El comité liderado por Oakville Drivers. Quien le menciona que están dispuestos a levantarle su prohibición. A cambio de unirse al ministerio en el departamento de su hermano como Auror. Pues lo necesitan para evitar que Grindelwald. Encuentre a Credence quien al parecer sobrevivió. A la junta llega Gunnar Grimson. Y esto molesta a Newt pues decide rechazar la oferta y marcharse. Pero Teseo su hermano lo alcanza para despedirse y dejarle en claro que lo están vigilando. Sin opciones el comité decide contratar a Gunnar para el trabajo. Pues él no temerá en asesinar a Credence. Más tarde ese mismo día en París volvemos a ver a Grindelwald. Quien como no tiene casa hace que sus secuaces asesinen a una familia para arrebatarle la suya. Y luego de que mande a uno de sus secuaces llamado Joseph Kama a buscar a Credence en el circo. Grindelwald y los demás descubren que aún queda vivo el hijo de la familia. Pero como es un muggle ordena asesinarlo de todas formas. De vuelta con Newt luego de que él se libre de su espía mediante un guante teletransportador llega hasta Albus Dumbledore. Aquí descubrimos que Newt fue a Nueva York por órdenes suyas a causa del águila gigante llamada Ave Trueno. Dumbledore le cuenta que existe una historia en su familia en la cual un fénix llegará a cualquier Dumbledore que lo necesite. Cuenta que su bisabuelo tenía uno pero que desapareció cuando este murió. Además le revela que Credence está en París buscando a su verdadera familia. Y que los seguidores de Grindelwald creen que es el último de una importante familia francesa a quien todos dieron por perdido. Así procede a ordenarle encontrar a Credence y para ello le entrega un encantamiento para ir a un refugio en París. Newt no comprende por qué ante algo tan importante Dumbledore no quiere actuar personalmente. Ante esto solo le dice que no puede enfrentarse a Grindelwald porque es muy poderoso. Pero al final Newt termina aceptando el trabajo. Luego vemos que ahora posee escarbatos bebés y que ha decidido contratar a una mujer llamada Bounty. Para que cuide de sus animales fantásticos mientras él no está. Ese día luego de sacar a pasear a su dragón de algas escucha que alguien entró a su casa. Pronto descubre que se trataba de Queenie y Jacob. Newt no comprende por qué Jacob aún mantiene sus recuerdos. Pero Kowalski explica que la poción solo podía borrar los recuerdos malos. Y como él recordaba aquella aventura como algo muy bueno con un poco de ayuda de Queenie pudo recordarlo todo. Aquí la brujita Leementes le revela que por el momento no tiene contacto con Tina. Pues está molesta a causa de su relación con Jacob pues él es un no mago. Y por la noticia en la que Newt salió junto a Leta donde estaba escrito que un joven Scamander y la famosa Leta Lestrange se habían comprometido. Al ver esto Tina se sintió traicionada y decidió empezar a salir con un auror llamado Aquiles Tolliver. Pero las cosas se ponen más interesantes porque mujeres manipuladoras han aparecido. Y el comportamiento extraño de Jacob hace que Newt se dé cuenta de que estaba embrujado para que sea sumiso con Queenie. Y así acepte casarse con ella. Newt revierte el hechizo y cuando Jacob ya es consciente le dejen claro a Queenie que no se pueden casar porque eso va contra las leyes. Y todo termina en una discusión para Queenie terminar y enoce para con su hermana. Pronto Newt encuentra una postal de Tina hacia Queenie donde le reveló que estaba en París buscando a Credence. Gracias a esto él decide empezar el trabajo que le encomendó Dumbledore y Jacob se le une para ir tras Queenie. Mientras tanto en París volvemos a ver a Tina entrando a las calles mágicas de la ciudad. En el circo Credence le menciona a su amiga Nagini un fenómeno de circo que ha encontrado sus papeles de adopción con la dirección de su madre. Y que tiene planeado escapar por la noche. Y cuando el show comienza vemos que al lugar llegan Tina y Yusuf. Ahí todos presencian como la maldición de sangre de Nagini hace que se transforme en una serpiente. Pero el dueño del circo expresa que con el tiempo su maldición ya no le permitirá adoptar más su forma humana. Sin embargo ahí Credence libera a los animales para provocar un disturbio y así poder escapar con ella. Luego de que Tina interrogar al dueño del circo y descubra que Credence busca a su madre se percata de la presencia de Yusuf. Este le dice que busca a Credence porque tal vez son familiares lejanos. Mientras tanto Grindelwald le dejan claro a sus secuaces que no deben forzar a Credence para que se una a su causa. Sino convencerlo de que es lo correcto pues es el único con el poder de matar a Dumbledore. Su mayor obstáculo para reinar en el mundo. Lejos de ahí Newt y Jacob contratan los servicios de teletransportación ilegal para poder llegar a París. Una vez en las calles mágicas gracias a un hechizo y a su escarbato descubre que un tigre volador está libre. Ahí también encuentran el rastro de Tina acompañada de Yusuf. Así comienzan a seguirla utilizando una pluma como guía. Mientras tanto Queenie llega al ministerio de magia de Francia en busca de su hermana. Aunque según los registros no está ahí. Cerca vemos que se encuentran los secuaces de Grindelwald. Binda, Rossier y el señor Avonathy. Pasado esto cuando Queenie ve pasar a Jacob por las calles intenta alcanzarlo. Ahí comienza a ser aturdida por los pensamientos de las personas hasta que Binda la encuentra. Y más tarde Credence y Nagini llegan hasta una casa donde conocen a Irma Dugard. Quien resulta fue la sirvienta de su madre y nos enteramos de que su nombre está en los papeles de adopción. Porque fue ella quien lo llevó con Marilou Bourbon, la mujer que lo había criado. La cosa se interrumpe cuando de repente llega Gunnar. Pero aunque vencían a Ginny, Credence ya le estaba esperando. Y adopta su forma de Obscurian con el cual es muy superior en poder. Tras esto y al ver que Aitme está muerta decide marcharse. Enseguida descubrimos que Gunnar trabajaba para Grindelwald. Y tiene la misión de vigilar a Credence. Más tarde Newt y Jacob encuentran a Yusuf y le preguntan por Tina. Este le dice que tal vez la ha visto así que los lleva hasta las alcantarillas donde sí la encuentran. Pero todo resulta ser una trampa pues son encerrados y para empeorar Yusuf se desmaya. Así logran escapar gracias a la planta de Newt. Pero hay más problemas pues justo ahí aparece el tigre volador. Sin embargo esta vez Newt utiliza bien sus conocimientos y logra atraparlo en su maleta de inmediato. Mientras tanto vemos que el comité encabezado por Thesius, Lita y Travers llegan a Hogwarts. Ahí interrumpen la clase de Dumbledore para dejarle en claro que están al tanto de que envió a Newt a París. Pero sobre todo han ido hasta ahí para pedirle que asesine a Grindelwald. Sin embargo sin decir por qué Dumbledore se niega. Como consecuencia Travers le pone un rastreador para saber todos los hechizos que lanzará en el futuro. Y le prohíbe seguir enseñando. Antes de que se marche Dumbledore le aconseja a Teseus que si llega el momento no impida a Grindelwald reunir a su gente. La nostalgia hace que Lita y Travers comience a recordar su pasado en Hogwarts. En estos recuerdos vemos que utilizaba hechizos contra aquellos que hablaban a sus espaldas. Y que ya en esos tiempos era amiga de Newt quien tenía sus gustos por los animales fantásticos. En una de sus clases donde tenían que vencer sus miedos contra un bogar. Descubrimos que Lita le temía a un recuerdo de la muerte de su hermano. Y para reconfortarla a Newt le presentó a su amigo la mini planta. Pero los recuerdos se ven interrumpidos pues llega Dumbledore. Para aconsejarle dejar atrás esos recuerdos que la lastiman. De nuevo con Queenie Binda le presenta a Grindelwald. Este le ofrece unirse a su causa a cambio de lograr un mundo en el que puede estar junto a Jacob. Ya que el ministerio de magia prohíbe el casamiento entre magos y moguls. Y aunque Queenie no le da una respuesta le permite marcharse pues la considera inocente. Al mismo tiempo vemos que Dumbledore comienza a recordar el pasado. Y como hizo un hechizo de pacto de sangre con Grindelwald. Hechizo materializado en ese collar para no tener que enfrentarse nunca. Vamos a volver con Newt quien luego de liberarse y hacerse amigo del tigre volador. Descubre que Yusuf está envenenado por el veneno de un parásito. Y luego de que se lo quita el ojo Yusuf menciona por momentos que tiene que asesinar a Credence. Vamos a volver con Tina quien considera que ya tiene suficiente información. Así que entre lágrimas se marcha. Pues se siente herida ya que en su última carta Newt expresó que para él los Aurores son una banda de hipócritas inservibles. Pero sobre todo por la noticia de compromiso junto a Lethal Estrange. Sin embargo Newt no se da por vencido y la alcanza. Dejándole en claro que para él ella es diferente. Ya que no desea asesinar a Credence como los demás. Justo ahí son testigos del llamado de Grindelwald a sus seguidores. Entonces Newt la convence de seguirlo hasta el ministerio francés de magia. Donde según él se encuentra una caja con la pista de la identidad de Credence. En el sector de los registros familiares. Pasado esto Grindelwald se reúne con Credence. Quien estaba jugando con un polluelo que será importante para después. Aquí él le entrega una dirección donde le promete que encontrará pruebas de su verdadera identidad. Vamos a volver con Jacob quien despierta. Y vemos que se encuentran en el refugio del alquimista amigo de Dumbledore. Este se presenta y mediante una bola de cristal demuestra que Credence y Queenie. Se están dirigiendo al cementerio de la cripta de los Lestrange. Y cuando Jacob se marcha el alquimista puede ver el futuro en la bola de cristal. Y al comprender que muchos morirán este día consulta con una vieja amiga en una foto. La cual le aconseja ir al encuentro para ayudar a detener a Grindelwald. Mientras tanto Newt decide utilizar una poción multijugos para transformarse en su hermano. Y así poder entrar al ministerio. Al mismo tiempo ahí dentro Teseus le menciona a Lita Lestrange. Que se dirige a la reunión de Grindelwald. Y le advierte que todo el ministerio cree que Credence es su hermano perdido que supuestamente estaba muerto. Y que puede investigar más en sus registros familiares. Antes de marcharse Teseus descubre que Newt está ahí. Así que intenta detenerlo pero gracias a Tina consiguen escapar. Sin embargo las cosas se ponen más interesantes porque Jacob llega al cementerio. Pero enseguida es descubierto por alguien. Mientras Newt y Tina se infiltran en los archivos fingiendo ser Teseus y Lita. Ahí Newt le explica que la noticia que vio estaba mal. Pues el prometido de Lita Lestrange es Teseus. Y luego de un gran esfuerzo le menciona que le gustan sus ojos pues se parecen a los de una salamandra. Al lugar llega Lita. Y al buscar en sus registros familiares descubre que estos fueron movidos a la cripta de su familia. Dándose cuenta que Newt y Tina están ahí. De repente la encargada del lugar decide atacarlos con sus gatos que se multiplican al ser agredidos. Entonces Newt saca el tigre volador de su maleta para enfrentarlos. Y luego de volar de aquí para allá el tigre hace un salto y se teletransporta al cementerio. Pronto encuentran a Yusuf quien tiene acorralados a Credence, Nagini y Jacob. Y al ver a la señorita Lestrange se refiere a ella como su hermana. Aquí empiezan las revelaciones impactantes. Pues Yusuf procede a explicar que él es hijo de nobles de sangre pura de origen senegalés. Su padre el gran Mustafa Kama y su madre Glorina. Un día un sangre pura francés llamado Lestrange utilizó el encantamiento de Imperius para seducir y secuestrar a su madre. La cual moriría tiempo después dando a luz a una niña. Es decir Alita Lestrange. Su muerte hizo que su padre le encomendara a buscar venganza y asesinar a la persona que más le importaba a Lestrange. Es decir ella. Yusuf tenía pensado primero matarla. Pero comprendió que su padre no la amaba pues luego de la muerte de Glorina. Tres meses después se volvió a casar y tuvo otro hijo. Llamado Corvus a quien realmente amó. Yusuf explica que todo apunta a que Corvus es Credence. Pues al saber que él buscaría venganza confiaría a su hijo a la señora Irma. En un barco con dirección a Estados Unidos. Según sus investigaciones aquel barco se había hundido. Pero de algún modo Credence sobrevivió. Dicho esto Yusuf está por asesinar a Credence. Pero de repente Lita Lestrange le revela que el verdadero Corvus está muerto. Pues ella fue quien lo mató. Y para probarlo saque el árbol genealógico de Lestrange. Donde vemos que solo los hombres son registrados con nombres y las mujeres con flores. Aquí descubrimos que su padre también la envió a ella junto a Corvus. Y que el día del hundimiento no soportó más huyendo incontrolable. Por lo que decidió cambiarlo por otro bebé. Así mientras ellos escapaban con Credence. El barco con su verdadero hermano se hundía. Pero las revelaciones se interrumpen. Pues Jacob encuentra la entrada a la reunión de Grindelwald. Y enseguida se reúne con Queenie. Y a pedido de ella acepta quedarse a escuchar. Las puertas se cierran. Así que Newt y Tina no pueden escapar. Ya que están siendo vigilados. Vemos a Grindelwald comenzar su discurso. Ahí expresa que él no odia a los Muggles. Sino que los considera seres diferentes. Al mismo tiempo vemos que el ministerio liderado por Teseus ya ha llegado. Mientras Grindelwald continúa. Y mediante un cráneo encantado. Le muestra a los presentes. Como en el futuro la humanidad llevará a cabo la segunda guerra mundial. Con la creación de la bomba atómica. Y advierte que es cuestión de tiempo que sean atacados con esas armas. Pero ahí el escarbato de Newt decide escapar. Y por esto Grindelwald se percata de la presencia de los aurores del ministerio. Y los invita a acercarse. Al verlos una de sus seguidoras intenta asesinar a un auror. Pero la que muere es ella. Así Grindelwald ordena a sus seguidores marcharse y dispersar su palabra sin buscar venganza. Y él se queda rodeado por los aurores. Así que crea un círculo de llamas por las cuales solo pueden pasar sus seguidores. Ya que aquellos que no sean leales morirán incinerados. Grindelwald les da a elegir entre prometerle lealtad o morir. Algunos intentan escapar pero no llegan lejos. Vemos a Credence intentar unirse al hechicero. Pues él sabe su verdadera identidad. Queenie también lo hace por amor. Ya que en el mundo que promete Grindelwald. Podrá por fin estar con Jacob. Pero el hechicero ataca a los hermanos Scamander. Sin embargo se detiene cuando Lita le es strange. Se le acerca pues parece que se unirá a su causa. Pero en realidad lo hizo para tener una oportunidad de atacar de cerca. Obviamente fracasa y como castigo es exterminada. Y antes de marcharse Grindelwald decide expandir sus llamas para destruir todo París. El fuego crece tanto que incluso se forman dragones. Justo ahí llega el alquimista y con ayuda de los magos restantes consiguen crear una barrera alrededor del cementerio. Con el cual contienen y destruyen a los dragones de Grindelwald. Pasado esto luego de que Newt consuele a su hermano por su pérdida. Encuentra su escarbato el cual trae consigo el pacto de sangre de Grindelwald. Que consiguió robarle antes de que se marche. Y al día siguiente Newt le entrega personalmente este pacto de sangre a Dumbledore. Por otro lado vemos que ahora Grindelwald se encuentra en el castillo de Normengard. De vuelta en Hogwarts Dumbledore menciona que tal vez podrá destruir el pacto de sangre y enfrentarse a Grindelwald. Y para terminar el malvado mago por fin le revela a Credence su verdadera identidad. Haciendo que un fénix aparezca ante su presencia. Pues él es Aurelius Dumbledore. El sobrino de Albus Dumbledore. Ya que solo los Dumbledore podrían hacer aparecer un fénix. Y vemos que Aurelius está tan mamado de poder que es capaz de destruir una montaña con un solo ataque. Dejándonos abierta la historia que continuará en Animales Fantásticos los Segredos de Dumbledore. Si te gustó asegura de estar suscrito. Esto fue todo por mi parte nos vemos en la próxima. Adiós y un beso a todos.